hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pincelada para los que no me conocen un saludo enorme a todos los que me están sintonizando hoy estoy en otra sesión del test server estoy con la opción número 2 de remasterizado me puse a ver más o menos acá que hay de nuevo y en las opciones avanzadas todavía no tenemos nada que ver con los los gráficos no tenemos todavía nada preparado allí y me parece que todavía esto está en proceso le voy a quitar la música que no me gusta tenerlo con mucha música que digamos y vamos a ver si puedo escoger otros robots o estos son los que vienen por defecto vamos a ver que si me deja cambiar si hay robot para cambiar en la tienda aunque en la tienda hay otros robots tengo al gareth y al gareth lo probamos tengo el doc tengo el leo tengo al fury tengo al griffin y tengo el carnage bueno tengo los que ya probamos anteriormente lo único que voy a hacer es irme a la batalla y probar a ver qué tal me va con los efectos nuevos ya volvemos en unos instantes hay gente estamos acá en el test server de la sesión de masterizada voy a tratar de utilizar al bol vamos a ver estos estos efectos las armas no me gustan como saben para nada no lo veo como que muy fuerte esto que es esto creo que es ofensiva de balizas no sé si es ofensiva de balizas si es ofensiva de balizas vamos a ver hacia atrás díganme ustedes cómo sienten este a este bebé yo lo siento bastante fuerte a pesar de que no se puede o todo ayudamos al compañero que fue lo importante creo que están saliendo demasiado por ese lado A ver, a ver, me lo lleve, perfecto, bueno ya creo que fue el final de mi robot, voy a sacar el Vitias, y vamos a ir, aquí tengo un rango de 500 metros, vamos a tratar de ir, por donde están los 500 metros, vamos a ver, lo que si noto, no se si ustedes lo notan, es que van con una super mega velocidad, los robots van super rapidisimos, no se si eso sea normal, o esté pasando algo, pero me parece que va super, super rápido, yo me estaba disparando, ok, aquí hay alguien, vamos a ver, quedé todo aquí, ok, aquí hay otro, creo que me están disparando demasiado, me destruyeron, voy a tratar de irme con el Glyph, en fin, a ver que tal se ve, no me gusta para nada los efectos de la Tarain y la Magnum, creo que le hace bastante, bastante trabajo, le hace todavía bastante, bastante trabajo, vamos a ver el salto, el salto si me gusta, el efecto es muy parecido al del Cossack, cuando camina, camina bastante bien todavía, está bien, esta parte se ve bastante bien, lo único que no tengo, ah super rápido, vamos a provocar y ya está en ruina oh, choqué, jaja, bueno, ayudamos a destruir Ahora si tenemos Vamos a ver que más está por aquí Ahí viene Leo Creo que estas magnias hacen como que más daño No te has paso Ahora si Están como que muy linea recta Y no puedo atinarle totalmente No sé si Me han tocado algo Tengo la kill Está bien No está mal Que digamos Vamos a ver Voy a sacar al Leo Antes que se acabe Vamos a ver que me maten Ya me mataron Voy a sacar Aquí a mi amigo Leo Y voy a darle con todo ese griefing Fíjense que el griefing va a bastante Bastante la vida Está como que bajándome mucho No sé No sé Qué pasó ahí Vamos a sacar el dock Y vamos a ver Qué tal nos va con este dock Vamos a ver el efecto de las armas Pero sigue siendo lo mismo Sigue teniendo humo No hay nada nuevo Creo que las habíamos probado la semana pasada No voy a ir Hacia atrás Para probar No veo que le estoy dando absolutamente nada Me parece No creo que le estoy dando nada Se acabó la partida Fue una derrota por falta de balizas Pero bueno Se probó aquí la parte remasterizada Me parece que sigue viendo muy bien Realmente que no hice absolutamente nada Me destruyó mi robot muy fácil Pero bueno Fue una batalla Para probar La parte segunda De la remasterizada Del juego Cuéntame Qué tal viste al griefing Qué tal viste al vitias Me faltó probar el bolt El leo Me pareció que estuvo demasiado débil No sé cómo lo perdí tan rápido Y el dock Pues medio lo traté de utilizar De larga distancia Nos vamos a ver En un próximo episodio Pilotos Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!